Muy buenos días, amable teleradioescucha de BN Batero Noticias. En esta Navidad y en Año Nuevo, queremos desearles paz, tranquilidad y compasión. Sé que ha sido difícil este año que pasó. Pero esperamos que el nuevo año sirva de aliento para lograr los objetivos que usted se dispone. Que haga salud, trabajo, que la gente pueda vivir en comunidad. Que todos los malos momentos hay que dejarlo atrás y empezar a gozar de una nueva vida que le permita ser feliz junto a su familia. Muchas bendiciones en este nuevo año son nuestro deseo. Seguir trabajando para usted es nuestro desafío. Esperamos que ustedes sigan enviando las informaciones para que se den a conocer a través de nuestra plataforma y que le permita conseguir mejoría en su barrio. Que permita conseguir trabajo. Que le permita conseguir que los servicios sean de calidad junto a la educación. Es nuestro mayor deseo. Desde aquí, desde nuestra tribuna, que es la tribuna del pueblo, le deseamos feliz año nuevo, muchas bendiciones para todos y saludos.